¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traemos el unboxing de la figura de Spiderman que logramos comprar en nuestra ida a la tienda de Toysapiens en Tokio, si es que no vieron el video les dejaremos un link en la descripción para que puedan ver como fue esa aventura, este Hot Toys de aquí es basado en la película, como pueden ver aquí que dice Movie Promo Edition, este es de la película Fire From Home, es de Masterpiece, podemos ver aquí que es un modelo exclusivo, lamentablemente actualmente ya no se encuentra a la venta porque está agotado, ha sido un boom, no esperaba que se iba a agotar tan rápido, tan solo dos semanas del evento, aquí pueden ver que es basado en la película de Praga, aquí igual en el nombre de la caja, en el modelo MM535, escala 1.6, aquí está pequeñas informaciones, por aquí igual, arriba también, no muda mucho, y entonces vamos a proceder a abrir nuestro Spiderman, vamos a proceder a sacar a nuestro amigo de su cajita, así como viene nuestro amigo Spiderman, ahorita vamos a sacarlo para que puedan verlo mejor, y aquí está, acá viene con los asesorios de su telaraña, viene con tres, ojos intercambiables, la telaraña que va en el lado de sus costillas, acá para poner la telaraña, viene con dos, cuatro, seis, ocho, con cuatro pares de manos, y lógicamente con su base, que está ahí abajo, este Hot Toys tiene una altura aproximada de 28.5 centímetros, y tiene 30 puntos de articulación, vamos a proceder a sacar el plástico, toda su protección, vamos a poner acá nuestro amigo por acá, vamos a sacar a retar su base, poco a poco vamos a sacar a su pares de manos, las telarañas, esto viene para poder agarrarlo, hacer las posiciones, acá viene el palo para agarrarlo, bueno, voy sacando poco a poco, y luego vamos a regresar con las piezas ya puestas ahí, para que puedan verlo mejor, y este es en total de los accesorios que viene en la caja de Spiderman, como pueden ver, aquí viene, aquí vienen cuatro pares de manos, vienen aquí las telarañas, para poder poner en las posiciones que nosotros queramos, acá vienen las alas, se colocan los costados, para colocar las telarañas, otra telaraña, y tres pares de ojos que son imantados, y aquí viene el apoyador, para poder hacer las poses, de nuestro amigo Arácnido, ahí pueden ver que dice Far From Home, Spiderman, y aquí está nuestro amigo, lo logré poner en mi base, y ya le hice una pose, ahí está con sus telarañas, pique para que lo puedan ver, en todo su esplendor, ahí está, esta es una pose que logré hacer, se puede hacer varias poses, porque ahora está de moda también hacer las fotos, de los famosos Hot Toys, así es como se ve por delante y por atrás, el detalle en sus zapatos, pueden apreciar, acá ven estas arrugas en su traje, eso no hay problema, porque después vuelve a la normalidad, no se queda marcado, así que no se preocupen, ahí está nuestro amigo Spiderman, están los detalles de la araña en su espalda, muy muy bonito, realmente me gustó bastante, soy fan de Spiderman, pues aquí ven, hay otro Spiderman ahí atrás, que después le haremos el unboxing de ese, Hot Toys Cosbaby, de Infinity War, bueno muchachos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, y activar la campanita, para que youtube les avise, cada que subimos otro vídeo, así lo desarramos, y activar la campanita,